Pamela, lamentable, ¿no? Lo que sucede con el maltrato animal. Hemos visto el trabajo que han hecho diversas asociaciones con respecto a ello para darle difusión y sobre todo que se tomen cartas en el asunto cuando una persona maltrata a un animal. Ya no se sabe quién es más animal, si un animal o la persona que realmente maltrata de una manera... Muy violenta. Violenta, ¿no? Hasta con machetazos. Miren, vamos a ver este caso. Chimichurri es uno de los tantos animales que son difundidos en redes sociales por ser maltratados, mutilados o quemados por el ser humano. Sin embargo, don Carlos Eduardo Hernández asegura que esta violencia contra los animales debe parar. Su perrita fue macheteada por un vecino en su comunidad. Eso es maldad, eso es maldad, sí es maldad. Yo lo vi cuando le pegó. Le oímos un tejido de un perrito pensando que no era ninguno de nosotros. De él, de la perrita chimichurri. Cuando de repente encontré a la perrita, ya sin la patita, nada más colgaba de su piel y su cara también macheteada. Cuando en eso me volteó a ver, el tipo sale corriendo, vi con el machete en mano y una lámpara al señor Florentino. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado en la comunidad de Chocotlán, municipio de Alvarado, Veracruz. Enseguida lo primero que me acarté a llevarme fue a la perrita a la comunidad de Alvarado para que la atendiera. Ya presentó denuncia ante la Fiscalía Regional Zona Centro de Veracruz. Le pido a las autoridades para que se haga justicia. Sé que ya levanté el acta de maltrato animal. Sé que la licenciada Carla Díaz es muy buena persona y creo que nos haga justicia y por lo pronto le pido de la manera más atenta que nos ayude a que la perrita salga hacia adelante y que no sean más maltratados los animales en todo el mundo. Debido a las heridas, Chimichurri perdió su patita, sigue hospitalizada. Don Carlos exige a las autoridades que se castigue conforme a la ley y al responsable de estos hechos. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.